Buenos días, pues yo soy Rodríguez, formo parte de la organización del evento, en concreto de aquí, de la celebración de la plaza, y la verdad que es un orgullo estar aquí para celebrar un acto tan importante con el traslado del Cristo dentro del Encuentro Idosesano. Para nosotros ha sido un regalazo que sumemos todos y que estemos todos aquí hoy en Lorotava. ¿Qué llamadas he sentido yo de Dios que están pendientes de respuesta? Soy David Benítez, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de la Lorotava. Este ayuntamiento de esta villa está muy contento de que la diócesis nivariense haya elegido la Lorotava para este macroencuentro de la familia, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, en salida misionera. La Lorotava se caracteriza por ser villa eucarística. Es en esta plaza del ayuntamiento donde se celebran las grandes alfombras del Corpus Christi en el mes de junio y hoy tendremos lugar una gran misa donde se darán cita personas de diferentes islas y de esta isla de Tenerife. Por lo tanto, todo un orgullo para nosotros que se haya elegido la Lorotava como sede de este encuentro.